La Central Unitaria de Trabajadores, CUT, se declaró en estado de alerta ante el nuevo proceso constituyente que amenaza con retrotraer los derechos laborales, incluso hasta antes de la vigente Constitución del 80. Por esta razón están sensibilizando a las bases en todo el país, ya que las enmiendas propuestas por el Partido Republicano a las bases constitucionales significarían un grave deterioro de los derechos de los trabajadores. Estamos preocupados por las enmiendas constitucionales que han impulsado, sobre todo el sector de derecha y ultraderecha, que apunta a reducir los derechos laborales colectivos de las y los trabajadores. Principalmente, ¿cuáles? El derecho a huelga, el derecho a negociación colectiva y el derecho a sindicalizarse. Hay varias enmiendas que están indicando suprimir derecho a huelga, particularmente en el sector público y de todas las empresas que tengan relación con el Estado. Por lo tanto, estamos hablando de una gran cantidad. En esta visita, además, los dirigentes de la CUT aprovecharon de conversar con las bases los alcances de las iniciativas impulsadas por este gobierno. También, haciendo un diálogo regional por los alcances de la agenda laboral del gobierno, nosotros estamos observantes sobre cómo ha ido avanzando la implementación de las 40 horas. Sabemos que es una ley que se empieza a implementar el próximo año, pero sin duda hay empresas que han anticipado ese cumplimiento y ese es un diálogo que queremos tener con la CUT provincial de Tarapacá. Otro aspecto que también les preocupa es el que dice relación con el salario mínimo, que en septiembre próximo alcanzará los 460 mil pesos. Para nosotros, las pymes que dan más del 80% del trabajo en Chile son aliados. Y por lo mismo, en la discusión con el gobierno, estuvo muy presente los subsidios a las pymes. Y van a haber subsidios por más de 1.200 millones de dólares en materia de salario directamente, es decir, completar el salario mínimo con ayuda estatal. Y también, por dos años, las pymes van a pagar la mitad del impuesto global complementario. Es decir, en lugar de pagar un 25%, van a pagar solo un 12%. Nosotros creemos que con esas ayudas es posible equilibrar las finanzas de las pymes para que puedan producir y en régimen, con estas ayudas también, podamos hacer un esfuerzo todo y pagar el salario mínimo. Porque no se trata de aprisionar a las pymes, sino que de elevar también las posibilidades de consumo de las trabajadoras y los trabajadores. En relación a la tasa de sindicalización en Chile, el dirigente señaló que mientras las normas que protegen a los trabajadores no mejoren, es difícil que haya incentivos para incorporarlos. Por eso, hoy en día, la fragmentación y despolitización siguen siendo tan altas en el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!